hola gente halo gamer y esta vez enseñándoles mi colección de figuras de los power rangers de burger king de la cajita king jr acá tenemos el el personaje de burger king y una cajita haciendo referencia y empecemos y empecemos con el líder el power ranger rojo o el red ranger de mcdonald gente esta figurita ha sido personalizada así que yo con un sharp y marcador le pinté los detalles que le hacían falta en las botas en los guantes y un poquito ahí en el cinturón este lo que tiene que mueve la manito como si viera un golpe dice también detalles como en la suela la verdad que esta figurita están geniales aquí está toda su información del 2018 a diferencia de los originales bueno viene esta parte es plateada acá viene gris y esto viene una calcomanía pero la verdad que están muy bien estos coleccionables le sigue la yellow ranger o la ranger amarillo trini esta figurita la conseguí nueva también está personalizado en las botas y en los guantes el cinturón de plateado esta lo que tiene es un pequeño movimiento en la cabeza como un resorte algo así también esta parte es pintada no es papel como el anterior y está genial él les enseña la parte de atrás ya se las he demostrado le sigue el blue ranger o power ranger azul billy este la conseguí de segunda en una feria más o menos en buen estado sólo tiene unos detalles acá también personalizados en las en los guantes el cinturón sólo tengo que echarle una laca ya sea mate o brillante para que se lleve y no se me se me quite la pintura cuando lo vaya a limpiar el marcador y también le pinte las suelitas a todas las pinte la suela del zapato le sigue la pin ranger o la power ranger rosada kimberlín esta fue una de las que conseguí hace último hace poco perdón bueno el rosado que el marcador que tengo es flúor entonces se desvanece un poco así que no no me esforcé mucho también le pinte acá el cinturón la suela le faltan detalles esta parte viene blanca y esta parte también tal vez la le haga un detalle para que se vea un poco más realista original la verdad que estas figuritas están yo diría que mejores que las de los funko pop y bueno y comparado el precio y por último le sigue el black ranger el power ranger negro la verdad que éste lo conseguí en una feria de segunda me quedó mejor pintado la bota los guantes el cinturón está un poco maltratado rayado cuando tenga la oportunidad lo cambiaré tiene un detalle acá también la bota no se nota mucho pero bueno de lejos se ven bastante bien y feliz de completar esta colección que me tomó casi dos años y por último quería enseñarle esta máscara bootle de como de cotillón de los pavos rangers la verdad que no sé de qué sería esa referencia como han habido tantas series de los pavos rangers pero para complementar está bastante bien y bueno me gusta un poco y gente bueno esta ha sido mi colección de los pavos rangers de burger king de la cajita king jr feliz de tenerla por fin completo me faltaría el pavos rangers verde espero comprarme uno más o menos grande que ya lo tengo lo he visto y bueno es un poquito caro así que gente espero que haya sido de su agrado denle like comenten suscríbase bienvenido a mi canal activen la campanita de notificaciones y hasta pronto